Hola, no le pasa nada a tu móvil ni a tu ordenador. Sueno así porque cada vez está más de moda la reproducción rápida de los audios que nos enviamos por WhatsApp, y no solo los WhatsApp. Me he puesto a 1.5 porque se confiesan muchos oyentes que están escuchando los podcasts. No sé a ti, pero a mí esto me estresa. Radioactivo A ver si lo he entendido bien. ¡Qué prisa tenemos! Puedo entender que uno quiere ahorrarse tiempo en escuchar el audio del cuñado o de la suegra, pero ellos se tomaron la molestia de grabar esos audios de 2, 3, 4 o 5 minutos en tiempo real para ti. No es la primera vez que la tecnología adelanta por la derecha al cerebro. Es cierto que podemos leer más rápido de lo que hablamos en voz alta, casi el doble de rápido. Así que se entiende que queramos aligerar conversaciones. Hay aplicaciones que eliminan incluso automáticamente los silencios y las respiraciones. Es la robotización de la locución. Puede tener sentido que queramos escuchar más audiolibros en menos tiempo. Pero me pregunto, ya no si uno se entera de lo que está escuchando, sino de si lo ha disfrutado igual. Esto es indefendible si hablamos, por ejemplo, de la música. Creo que no hay ni punto de comparación. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué ahora todo es para ayer? Lo bueno, si breve, no era precoz. El adicto a esta cultura del faster también se pone series a más velocidad, como si los actores estuvieran al final en la moviola. ¿Quién quiere ver El Padrino, Pretty Woman o La Casa de Papel como si fuera un episodio de Benny Hill? Insisto, no tiene sentido en otros órdenes de la vida. No tiene nada que ver con la comida rápida. Nadie come el doble de rápido para probar más platos. No se puede besar a 1.5. El límite de la velocidad al volante existe para no perder el control del vehículo. No se pueden estirar los segundos. Tenemos que aprender a elegir mejor lo que hacemos a su debido tiempo. No pretender vivir más rápido para aumentar el porcentaje de aciertos. Creo que no solamente es una cuestión de impaciencia. Es normal, es humano, que no queramos perder el tiempo, porque es lo único que somos. Quería dejar aquí un guión que siempre me ha gustado, no solamente por la actriz que lo interpreta. Es un diálogo escrito por el cineasta francés Luc Besson para la película Lucy. En pantalla, Scarlett Johansson y Morgan Freeman. Sin hacer spoilers, ella lo ve todo claro cuando está a punto de utilizar el 100% de su cerebro. Los humanos se consideran únicos y han arraigado toda su teoría de la existencia en ese carácter único. Uno es su unidad de medida, pero no lo es. Nuestros sistemas sociales son un simple boceto. Uno más uno siempre es igual a dos. Eso es lo que hemos aprendido, pero uno más uno nunca es igual a dos. En realidad, no hay números ni letras. Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para hacerla comprensible. Hemos creado una escala para que podamos olvidar su insondable escala. Pero si los humanos no son la unidad de medida y el mundo no está gobernado por reyes matemáticas, ¿qué gobierna la vida? Si grabas un coche por una carretera y aceleras la imagen infinitas veces, el coche desaparece. Entonces, ¿qué prueba tenemos de su existencia? El tiempo da legitimidad a su existencia. El tiempo es la única y verdadera unidad de medida. Es la prueba de la existencia de la materia. Sin el tiempo, no existiríamos. El tiempo no se detiene, ni se compra, ni se vende, ni se coge, ni se agarra, se le odia o se le quiere. El tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. El tiempo para entender, para jugar, para querer. El tiempo para aprender, para pensar, para saber. José Antonio Piñero es Radioactivo. Episodio 18 El tiempo Un beso dura lo que dura un beso Un sueño dura lo que dura un sueño El tiempo dura lo que dura el tiempo Curioso elemento el tiempo El tiempo El tiempo El tiempo ladra cuando ladra el perro El tiempo ríe si tú estás riendo Curioso elemento el tiempo Curioso elemento el tiempo Curioso elemento el tiempo Soy Ainhoa Torres y me dedico a esto de las redes sociales. Cuando me planteo el tema de las dobles velocidades para escuchar los mensajes de WhatsApp, a mi memoria lo que viene, o a mi cabeza, la imagen que viene es a una conversación en la que no te miran a los ojos. Y posiblemente sea eso, una crisis de tiempo, una crisis de dedicación. Y si me apuras es un momento en el que esa persona que te ha mandado el mensaje no está teniendo tu atención y tu dedicación y tu cariño. Y probablemente sea un problema de los que tenemos ahora mismo en esta sociedad que corre y que quiere llegar a todo mal y pronto, desde mi punto de vista, y no nos paramos a saborear. Otra metáfora, pues probablemente la doble velocidad de WhatsApp sea el glutamato de las patatas, de eso que te genera una adicción pero no llegas y te comes la patata sin llegar a saborearla. Y es un poco eso. Yo creo que si alguien se molesta en mandarte un WhatsApp, te está queriendo transmitir algo. Y si ese audio es muy largo, quizás es que esa persona lo que necesita es que la llames por teléfono y le dediques tu atención al 100%. Gracias, Ainhoa. Quédate siempre con quien te escuche a menos de 1.5. El episodio 18 suena gracias a Lara Ampuero, David Carvajal, Juan Ochoa y Ainhoa Torres. Carpe Diem. Salud y suerte. Tú tienes la última palabra. Busca en Instagram Radioactivo y en Twitter arroba radioactivo barra baja es o envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65 670 78 40 65 y en Twitter arroba radioactivo barra baja es